Durante el presente año, la Comisión de Tránsito del Ecuador ha intensificado los operativos en distintos sectores de la ciudad. Esta vez escogieron las inmediaciones del cuartel de San Miguel. Varios ciudadanos fueron detenidos por conducir sin licencia y otros tantos citados por no portar el casco homologado. El día de hoy estamos realizando como todos los días el control respectivo para que las personas, la ciudadanía en general, que conduce tanto motocicletas como vehículos, sean respetuosos de las leyes de tránsito. Las personas que usted ha visto detenidas son por conducir sin licencia. Todavía vemos gente que actúa con cierta irresponsabilidad al momento de conducir un vehículo sin la respectiva autorización, como es la licencia de conducir. Insistió Vera que los operativos obedecen a la mala costumbre de conducir sin el casco y sin los documentos de rigor. Con lo referente por matrícula, no tanto. Recién el periodo de matriculación se abrió el día de ayer. Esperemos que en estos días ya la gente acuda a matricular sus vehículos para tener todo en regla y con normalidad. Y así en lo posterior no ser sancionado o en peores los casos retirado su vehículo de la circulación vehicular, valga la redundancia. El subteniente Aldo Vera de la CTE hizo hincapié en el cumplimiento de la ley de tránsito. Los operativos continuarán implacables, por lo que recomendó comprensión a la ciudadanía. Esta mañana vamos a dedicar toda la mañana un operativo intenso de control porque la ciudadanía hay que hacer entender de una u otra forma de que no lo hacemos por molestar, de que no lo hacemos por a lo mejor causarles algún malestar en su economía, sino que lo hacemos para que hagan conciencia y así de esa manera que al momento de producirse un accidente de tránsito tengan las seguridades del caso y no puedan sufrir lesiones graves o en los peores de los casos un fallecimiento que tanto dolor causa a una familia. Frente al cuartel de San Miguel y al inicio de la avenida Quito junto al puente de la policía fueron los puntos estratégicos donde se ubicaron los uniformados de tránsito. La operación dio como resultado varios motociclistas detenidos y motocicletas retenidas. Vicente Peso, Telemilagro.